Las hojitas que les di pueden seguir en su casa y la otra cosa, la idea de la resurrección, entonces la tumba vacía, estamos ante un hecho de fe. La comunidad comenzó después a tener que hacer mención de cómo es que Jesús resucitó. Y bueno, estamos también ante un problema donde el lenguaje es inadecuado, de cómo hablar de la resurrección en palabras, cómo ponerle, cómo hacer sentido de este evento que es metahistórico, que trasciende la historia, que va más allá de la historia. Lo único que se encuentran es la tumba vacía y de ese evento, de ese acto, llevó a la comunidad a creer de que Jesús estaba vivo. Y claro, para otras muchas personas también fue el momento de la ruptura, de decir cómo es posible qué. Por eso vamos a tener estas historias pospascuales. Y si volvemos a Marcos en el capítulo 16, versículo 3, dice, el primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía. Esta idea de muy temprano, cuando amanecía, refleja Marcos, capítulo 16, versículo 3. Ah, no, versículo 2. El primer día, les dije que era el primer día de, que se ha mencionado a qué, al Génesis, de una nueva creación. Y en la nueva creación va, también nos está hablando de cómo la creación de Dios no ha terminado. La creación de Dios se sigue evolucionando. La creación de Dios sigue desarrollándose. Y especialmente con la historia nuestra. Ya en un plano personal, Dios no ha terminado con nuestra historia. Y gracias a Dios que no ha terminado con nuestra historia, ¿verdad? Porque dice, no, pues ya, no somos un producto terminado todavía. Entonces, es un, y luego dice, muy temprano, cuando amanecía. Esta idea de muy temprano, cuando amanecía, es un tiempo muy ambiguo. Tiene el simbolismo de que ya están hablando ellas, prácticamente es como si salieran de la muerte a la vida. Están, están prefigurando lo que va a ser el evento de la resurrección. Y claro, desde el punto de vista histórico, uno puede pensar, ¿qué están haciendo estas mujeres en la tumba? Pueden ser acusadas de robatumbas. Una práctica muy antigua, donde a la gente rica, pues la despojan, ¿verdad? El diente de oro no le va a servir mucho allá. Este, o las alajitas que se lleve. Por eso, mamacitas, dénse un lujicito, dénse. No me estás mastijando chicle, ¿verdad, Graciela? Es una uva. Bueno, porque como ya le di diez pasadas, así como que no se acaba la uva. O seré el cuero de la uva. Bueno, es para que se rían un poquito. Bueno, entonces, cuando ese también, el tiempo ya te pone al tiempo. Acuérdense que yo les dije que en el griego hay dos tiempos. Uno que es el cronos y otro es el kairos. El cronos es el tiempo, el tiempo humano. El tiempo como a los que estamos sujetos los que estamos aquí en este mundo. El kairos es el tiempo de Dios. Entonces, está haciendo también mención a que este grupo, a esta comunidad, está saliendo del tiempo humano y se va a adentrar al tiempo de Dios. En este simbolismo de cuando era de noche, pero como que se viera al día. Te está prefigurando también la creación, la nueva creación, pero también de la muerte, que está pasando de la muerte a la vida. De la sombra, este es el simbolismo de la muerte. Y la sombra ha simbolizado lo negativo, simbolizando la muerte. La comunidad está media muerta porque no sabe dónde está Jesús. Y te invita, invita a la comunidad a salir de esa zozobra y adentrarla a la luz. Entonces, estos van a ser una de las... Estos van a ser las maneras que la gente encontró para explicarse que en la muerte de Jesús, Dios intervino. En la muerte de Jesús, Dios intervino y Dios lo llamó. Dios lo llamó de la muerte a la luz. Dios, esas son las cosas que vamos a encontrar. Y luego, este... Llegaron al sepulcro. Vamos a buscar una manera más práctica de pasar la bendita lista. Les he dicho... Yo le he dicho a usted que el espaz ya los... Sí las he tomado yo, pero pues de hoy se nos puede... No, hoy y toda la semana, mija. Bueno, ya saben que yo la voy a tomar entonces y no va a estar en la parte de atrás. O cuando entren, denle al palomazo. Pero que acabo de dar el palomazo y se vayan a ir, ¿verdad? Basta en la parte de atrás. ¿Es que no la hagamos de lejos? Ok. Seguimos. Atención a sus figuras. Corre y se va. Entonces, este... El primer día de la semana. Ahora, eh... ¿Y qué se decía en el versículo 3? ¿Qué dice? Ok. ¿Quién quitará la piedra? Aquí se encuentra... Aquí estamos hablando de una piedra. Regularmente las entradas del sepulcro estaban así. Y son tumbas, son tumbas, son tumbas que son, algunas de ellas, naturales. La piedra de Israel, las cuevas, tienen entradas donde adentro la gente vive. Y es el lugar más térmico. Así que el hecho de que a nosotros nos puede sorprender de que pobre que el niño Jesús que nació en una cueva, es el lugar más térmico. Es el lugar más, este... En el verano, no me lo han de creer. Cuando yo vivía, estudiaba en Jerusalén, cuando yo vivía allí, que hacía un calorón, que el cuarto no tiene ventilación y que estás allá, que aprendiendo no sé qué y aprendiendo no sé cuánto, te sofocas. ¿A dónde me voy a refugiar? Al túnel de Zacarías, al que está allá, a un lado, allí. Una frescura, un kilómetro por dentro, vas caminando, caminando. Fresco, fresco, fresco. Porque no podías ir tampoco al centro comercial, porque te miraban con un... así como que no ibas a comprar nada, ¿no? Entonces, pues si no alcanzaba el dinero, si no tenía tres dólares para subsistir cada día. Entonces, bueno, la idea de la tumba te está hablando de que esta piedra tiene un rielito, así bien rielito, y regularmente aquí le ponen una cuña, le ponen otras piedras. Y lo que hacen esto, quitarle, quitarle la bendita cuña y empujar la piedra, y la piedra va rodando y cae justamente, y también tiene acá un lugar donde hay otra cuña para que quede a la entrada. Ya dentro de la tumba, cuando tú te... ahora depende de qué tipo de tumbas hay. Hay tumbas, hay tumbas, por ejemplo, en Megidó, donde uno se mete y son literalmente kilómetros de tumbas. O sea, lo que estás caminando debajo de la piedra. Gavetas, gavetas, gavetas. Gavetas, o sea, no son las tumbas estas de acá de México que dicen, ay, que todo o nada de una cueva encantada donde nadie ha entrado, pero regularmente los mitos van de que atraviesan un cerro al otro cerro, de que no puedes entrar y que después pasan un caballo. Esos son mitos, ¿ok? Estas son la realidad que entras y de verdad kilómetros a lo redondo, donde se utilizaban como guarniciones también para el momento de guerra. Por ejemplo, en Capadocia, al parte sur de... no al noroeste de este de Turquía, está toda esta parte donde en el siglo II los cristianos, los cristianos se encerraban debajo de la tierra, son las ciudades subterráneas. Arriba, pues se encerraban, se desaparecían. Venían los enemigos, se encerraban y allí tenían cocina, tenían todo y era por niveles, por niveles, por niveles. Hasta el día de hoy, todavía la gente que sufre de claustrofobia, ahí la gente no entra. Entonces, y lo único que siempre les causaba problema es la cocina, la cocinada, porque el humo, pero la gente sobrevivía allí, se desaparecía. Allí ya tenían sus tumbas, se iba el peligro, salían otra vez bien contentos, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de que están hablando de algo físico, pero también de un plano teológico. ¿Quién será capaz de explicarnos exactamente qué efectos tiene, qué efectos tiene la muerte de Jesús? Ese va a ser uno de los problemas que la comunidad se va a tener que meditar. Y claro, ustedes van a recordar las historias bien trabajadas, donde se dice que una pareja de Maús, que va camino a Maús, van preguntándose, van desilusionados, porque no saben qué efectos tiene la muerte de Jesús. ¿Para qué sirvió todo esto? Nosotros pensábamos que era el Mesía, nosotros pensábamos que era esto. El ideal de Jesús no llenó, o la vida de Jesús no llenó las expectativas de la comunidad. Entonces, desde un punto de vista físico, se encuentran con una realidad. Pero es posible que, un obstáculo, es posible que, bueno, este obstáculo se puede librar fácilmente con la ayuda de otras personas. Pero el obstáculo más grande es, ¿quién me va a quitar la piedra del entendimiento? Cuando yo ya tenía toda una idea bien prefabricada de lo que es Jesús, de lo que debería de ser Jesús. Eso es lo más difícil en todos los procesos de aprendizaje. Porque el acto de desaprender, para aprender hay que desaprender, y desaprender cuesta mucho, porque uno no quiere dejar ir lo que ya aprendió, lo que siempre me ha funcionado, lo que siempre me han dicho, lo que tenía sentido. Entonces, cuando Jesús viene, ellos también ya se habían hecho su Jesús a su medida, a su manera. Y parece ser que el evento de la tumba vacía, de la resurrección, invita a la comunidad a desorganizarse, a desaprender, y dejar la mente en blanco para ver si viene otra visión, para ver si viene otra sabiduría. Y esto no es fácil, no es fácil. Es más fácil quedarnos con lo que ya sabemos. Entonces van, y les dije que los evangelios no explican exactamente cómo es que pasó la resurrección. Por ejemplo, Melitón de Sardes, uno de los testimonios más tempranos que tenemos, dice que tiene estas maneras muy metafóricas para hablar de la resurrección. Dice, Jesús resucitó en el silencio de Dios. O sea, prácticamente lo va asociando con un evento, lo va asociando, el hecho de la resurrección es una manera donde Dios interviene para hacerle justicia a su justo, al su siervo sufriente, al siervo de Isaías, como cordero fue llevado al matadero, no abrió la boca ante sus esquiladores. Entonces ya la comunidad se va a estar haciendo mención del siervo sufriente de Dios, pero que al final Dios lo rescata, al final Dios le hace justicia. El hecho también de la resurrección no es exclusiva de Jesús. Ya ha habido otras historias donde Dios le hace justicia a sus justos. Por ejemplo, en la historia que les estoy contando, en la historia del siervo sufriente de Isaías, ¿se acuerdan de ese pasaje del capítulo cincuenta y tantos? Como oveja fue llevado al matadero y ante el esquilador no pronunció palabra, ya no era humano, tenía la cara de gusano, pero al final termina, pero Dios lo libró de la mano de sus enemigos. Va en la misma línea de decir, el justo, Jesús el hijo amado para Marcos, no va a terminar como un maldito. Dios va a intervenir y en la resurrección es un acto de la intervención de Dios. Dios le va a hacer justicia a su hijo. Y luego dice, alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida. ¿Quién movió la piedra? En la narración, ¿quién? Y la oración, la piedra está movida. Está en el divino pasivo. Acuérdense que en el griego las oraciones que están en el, bueno, primero hay que explicar las oraciones en la gramática. Nosotros tenemos la oración en activo y la oración en pasivo. Cuando la oración está en pasivo, se cambian las acciones que hace el sujeto y del verbo, ¿no? Este, el perro me mordió. ¿Es pasivo o es activa? Activa. ¿Fui mordido por el perro? Pasivo. ¿Fui mordido o pasiva? En el griego, irregularmente la oración pasiva, el sujeto en griego siempre está implícito. No se dice, la piedra fue movida. O la piedra se movió. Sería activo. La piedra fue movida, esa está en el divino pasivo. Y el divino pasivo, el sujeto siempre es Dios. Esto solamente se sabe cuando uno estudia estos detalles de la gramática. Y como ellos entendían la idea de la gramática. Entonces, ellos siempre que encontramos un divino pasivo, siempre que encontramos uno que se le llama divino pasivo, siempre que encontramos una oración en pasiva en el Nuevo Testamento, el sujeto es Dios. Por ejemplo, cuando Jesús también le dice en Marcos, ayer por el capítulo 4, al paralítico, a los que llevaban al paralítico, ¿se acuerdan? Que él le dice, tus pecados te son perdonados. Es un divino pasivo. Jesús no está diciendo, yo te perdono los pecados. Él está diciendo, tus pecados son perdonados, ¿por quién? Por la mano de Dios. O sea, este es el divino pasivo, ¿no? Entonces, el divino pasivo aquí, la acción, es lo que le estoy diciendo, la resurrección es un acto de Dios. Y para que ellos comiencen a creer en este, les va a costar mucho trabajo, especialmente para la comunidad que viene del trasfondo judío. ¿Cómo es posible, cómo es posible que Dios esté resucitando a Jesucristo, a un maldito? Porque desde el punto de vista de la ley, Jesús murió como un maldecido. Murió como un maldecido porque fue crucificado, y así lo dice la Escritura. Maldito la persona que se ha colgado del madero. Si toda la vida le enseñaron a la gente que la persona que era crucificada era una persona maldita, y Jesús muere como un maldito, de tal manera que incluso no muere dentro de los límites de la ciudad. Dice que lo sacaron de la ciudad y allá lo mataron, allá por la parábola del capítulo 12. Entonces vieron los viñadores homicidas, cuando el hombre les mandó al hijo amado, dijeron, allá viene el dueño de la viña, de la herencia, vamos a matarlo y quedémonos con su viña. Lo sacaron de la viña, lo sacaron de la presencia de Dios. Como Caín cuando saca a Label de su presencia, dice, vente, vamos al campo. Lo sacó de la presencia de Dios y ahí lo mató. Tiene este sentido teológico. Mientras esté en la presencia de Dios, no puede haber asesinato. Mientras el pueblo sea pueblo y Dios tenga su viña, no puede haber asesinato del hijo amado. Pero una vez que lo sacan de la viña, lo sacan de la presencia de Dios, y entonces el asesinato sucede. Así pasó con Jesús. Lo mataron, lo sacaron fuera de la ciudad. Jesús muere prácticamente como un desconocido, sin clasificar. No es ni de un lado ni del otro, muere como un maldito. Desde el punto de vista de la teología de la ley. Si toda la vida les enseñaron a estos judíos de que la persona que moría como un maldito fuera de la ley, fuera de la ciudad, y ahora viene la gente a decir de que Dios lo resucitó, pues esto no tiene sentido. ¿Quién puede entender a Dios? Entonces va a ser el escándalo de la cruz. El escándalo de ver, del escándalo de ver cómo es que Dios está actuando en una persona que ha sido ajusticiada, en una persona que ha estado totalmente vulnerable ante el imperio, porque el imperio mató a Jesús. Y entonces la comunidad comenzó a reformularse la idea de la muerte de Jesús y tuvo que abrirse a decir, en esa muerte, Dios muere con todos los crucificados, pero al mismo tiempo, Dios tiene la última palabra. ¿Y dónde está muerte, tu victoria? Lo va a decir de una manera extraordinaria Pablo. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está al final la victoria? Al final la victoria está en la cruz, pero una cruz ahora que ha adquirido una dimensión más profunda de decir, la muerte no tuvo la última palabra. Y es así como llegaron a explicarse la idea de la resurrección. Y digamos lo que digamos, siempre va a haber más preguntas que respuestas. Es como la idea también del mal. Esta idea tan profunda de la resurrección, de que Dios interviene en la muerte de su justo y ahora lo rescata de los lazos de la muerte, para mucha gente dijeron, esto es demasiado. Esto es demasiado y yo prefiero mejor separarme. Y para otros muchos se quedaron tratando de explicarse de una manera diferente cómo es que Dios resucitó a Jesús. Entonces, la tumba está vacía. Sabemos que es el divino pasivo. Sí, mamita. Desde el punto de vista bíblico, tiene la razón. Dios resucitó a su hijo. Dios lo resucitó. Entonces, desde el punto de vista bíblico, esto sería lo más apropiado. Dios interviene. En el acto de la resurrección, tenemos la intervención directa de Dios. De la misma manera que en el acto de la muerte, tenemos también, porque uno se puede también preguntar cómo es que Dios permitió que le pasara esto a su justo. ¿Cómo? Y tuvieron que reformularse para decir, Dios permite, Dios permite en el cuerpo de Jesús, Dios se solidariza con todos los crucificados y de una manera teológica, Dios también muere con sus crucificados. Y, claro, esto va a tener otras connotaciones muy, muy fuertes para decir, bueno, si Jesús muere en los crucificados y si Dios muere en todos los crucificados de la historia, entonces, Dios tiene el poder de tomar vida o de dar muerte, o de dar, o llamar de la muerte a la vida. Estas ideas ya las manejaban ellos. ¿Se acuerdan ustedes allá con el Ezequiel? Lo llevó hijo del hombre, ¿qué ves? En el capítulo 37, me mostró en el valle huesos secos, secos y más secos. Pueden resucitar estos huesos secos. Yo le dije, Señor, Tú lo sabes todo. Y me dijo, hijo de hombre, profetiza a los huesos secos. Invoca al espíritu de los cuatro vientos, bien este ecológico, la bendición al norte, al sur, al este y al oeste. Y el profeta comienza a predicarle a los huesos secos y comienza a ver cómo el espíritu, el aliento se infunde y comienzan los huesos. Allí tenemos una resurrección que es más explícita y de alguna manera te va diciendo cómo es que se va juntando tendón con tendón, se le va envolviendo la carne y se vuelven a parar. Era una multitud inmensa. Entonces, sabemos que Ezequiel está profetizando contra el pueblo de Israel que están secos. La ley los llevó a la muerte, no tienen vida. Sin embargo, cuando Dios infunde vida, cuando Dios transmite el aliento, la comunidad puede vivir. Entonces, en estas resurrecciones, también el Dios, el Dios de Jesús, lo va a llamar a la vida. O sea, ya tenían ellos la idea. Ahora hay que buscar palabras que expresen esta realidad de que en la resurrección de Jesús tenemos que verla como un acto del poder de Dios. del Dios que da vida y el Dios que da muerte. ¿Y si hiciéramos como en comparación el cuerpo muerto de Jesús representaría al cuerpo humano a la humanidad muerta ya? Teológicamente, el cuerpo, lo que ellos presentan, el cuerpo de Jesús tiene otro dinamismo, ya tiene otro simbolismo. El cuerpo de Jesús representaría a todos los ajusticiados por el sistema romano. Y ahora ya desde nuestro punto de vista, el cuerpo de Jesús representa a todos los crucificados de todos los sistemas tan perversos que existen. Y al final, celebrar la resurrección no es celebrar esta historia que para ellos le dio sentido. Celebrar la resurrección es ver cómo el Espíritu de Dios nos está transformando, nos está sacando de situaciones de muerte para que nos den vida. Porque una de las cosas que Dios quiere es que la humanidad tenga vida. Y en una sociedad que está tan acostumbrada a tener muerte o a vivir de la muerte, hacerle un culto a la muerte, yo creo que tendríamos que comenzar a transformar esas instituciones o esos momentos de muerte en momentos de vida. En momentos donde volvamos otra vez a tener vida. Vida que se les niega a muchos. Y bueno. Entonces, esta comunidad tuvo que estar desaprendiendo cómo es cómo es que es Dios y cómo es que Dios actúa. Entonces, lo primero que se les viene, entonces, es un Dios de contradicción porque la ley nos decía que era maldita la persona que estaba crucificada y ahora Dios resucita. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Dios se justifica en esa acción también, ¿no? De la autenticidad a lo que Jesús estaba promoviendo en su tiempo, ¿no? Entonces, Dios legitima toda la misión de Jesús. Y la otra cosa es también que invita a la gente a descubrir que Dios es más grande que nuestra ley. Dios trasciende nuestro libro. Este libro que nosotros llamamos Biblia nos habla de Dios, pero no es Dios. Dios es más grande que el libro. El problema es cuando queremos hacer, ay, no es que tú le ponemos el script a Dios. Tú tienes que hacer esto y esto y esto porque así me enseñaron de ti y no te puedes salir del script. Y yo creo que tenemos que dejar a Dios ser Dios y por eso hay que estar desaprendiendo continuamente. Cosas que nos han aprendido y que nos hemos memorizado ya aniquilan al Dios de la sorpresa, aniquilan al Dios que está tratando de infundir nueva vida, nuevo pensamiento, nueva sabiduría, nueva humanidad. Aunque ya no nos funcione lo que nosotros aprendimos de Dios, pero seguimos todavía con esas mentalidades. ¿verdad? Entonces, la piedra está movida y luego este, y fíjense ese detalle, era muy grande, era muy grande, puede también hacer mención a la piedra y se entiende, créanme, créanme que las piedras son grandes y están bien y esto es lo más histórico que tenemos porque la piedra se han conservado por miles de años. Entonces, tenemos piedras, ahí donde yo estudiaba a el cementerio, era de tiempo de Jesús, y los huesos que uno se encontraba allí de tiempo de Jesús, uno ahí estudiando con el cementerio y... ¿Existe el lugar de la piedra todavía? El templo, el templo, el templo se conmemora el templo del santo sepulcro y el templo del santo sepulcro es una romería porque ya quedó dentro de la ciudad y bueno, hay muchas, muchas tumbas del tiempo de Jesús que nos dan una idea de cómo eran las tumbas. Sí, esta es, esta es una de las realidades. Padre, ¿eran naturales o las hacían? La piedra, esta, la trabaja, eran muy, eran, no sé cómo que, yo no conozco mucho de este tipo de piedra pero según la explicación, sí, pero que es muy fácil de trabajar y luego como que se endurecen. La caliza tiene mucho calcio, cuando usted la moja es como lo, lo que en el rancho le llaman la piedra de la lumbre que cuando usted la moja se hace muy blanda pero ya cuando se... Se vuelve como arenosa y después hay como se solidifica. Entonces, estas sí están trabajadas, estas las trabajaban y regularmente también trabajaban a la entrada de la puerta para que quedara bien, ¿verdad? Porque también hay que proteger la tumba porque especialmente si son tumbas de familiares, había muchas tumbas familiares y en las tumbas familiares bueno, pues también será... Si tú tienes una tumba familiar quiere decir que tú tienes el privilegio de tener dinerito y vas a enterrar a tus difuntitos con... Entonces, había siempre gente que se dedicaba a saltear las tumbas. Solamente para decirle en Egipto cuando... En Egipto yo hace como unos seis años que... Los cinco años que fui la última vez, este... En el cementerio vivía un millón de gente. Los cementerios en Egipto tienen sus primarias, secundarias porque la gente como es tienen el problema tanto de que no tienen vivienda, no tienen casa, pues de pronto se van y a ver, se apepenan allí de un mausoleo y allí ¿quién los quita? ¿Quién quita? Y bueno... No, allí viven dentro del cementerio mamita, viven en el cementerio. También cuando hicimos las tumbas de los faraones en el Egipto antiguo había también mucha gente eran familias que se dedicaban a hacer tumbas y esas gentes prácticamente se mudaban al lugar donde... Donde estaban trabajando. Y ellos que ya asumieron mini pueblos de gente trabajando alrededor de la tumba. Acuérdense que siempre conviene porque la muerte, muerte y vida son rituales muy antiguos y hay muchos rituales que la gente realiza. Entonces, esta idea de que era muy grande puede ser que se mueva en dos planos. Era muy grande es lógico, es este... es probable que sea muy grande. Hay, hay por ejemplo ruedas de este tamañote grandísimo que van hasta por aquí hasta allá unos tres metros grandísimas y es eso a lo que estaba hablando Jesús de que cuando sea un escándalo para alguien tirarte de una piedra amarrártela al cuello bueno, la imagen es muy poderosa y órale de ahí le agarraron los narcotraficantes para hacerle cemento a... bueno, no, eso es una broma. Ok, entonces, pero la idea de que era muy grande pero también puede hacer se puede interpretar en un plano teológico. Era muy grande el creer también de que Dios ha intervenido es muy difícil. Les está costando a la comunidad creer que... Miren, ustedes están acostumbrados a leer toda esta historia de corrido. Eso se tiene que leer como un proceso. Primer momento sale María Magdalena que representa a la comunidad que ha creído. Se están moviendo con sus dudas, con sus miedos. Segundo momento, salen de la noche al día, otro momento, van creciendo en intensidad, en intensidad. Porque si ustedes quieren leer estas historias rápido, porque tú ya sabes lo que... Ah, eres que ya padre, ya díganos que va a venir la resurrección. Pero así no se da. El llegar a creer o no creer entra todo en un proceso. Invita a la comunidad a moverse en el proceso. Entonces, era muy grande. Le está costando a la comunidad de entender cómo es posible que Dios esté actuando en este evento cuando a mí me han dicho todo lo contrario. Si hasta el día de hoy nos cuesta trabajo dejar lo que ya sabemos para aprender otras cosas. Este es el reto especialmente en nosotros en la Biblia. No crean que la gente no quiere estudiar Biblia. La gente quiere estudiar Biblia. Ama la Biblia. Pero cuando tú les dices que no vas a enseñarles como ellos lo que ellos quieren para reforzarles lo que ellos predican entonces ya la Biblia no es nice. Entonces, ya les entra miedo pero aquí no les estamos quitando fe aquí les estamos madurando la fe. Dan el piso decir ok entra en el proceso de esta comunidad y te vas a dar cuenta que es nuestro propio proceso. hay momentos en que uno se mueve y decir pero como es que Dios va a actuar así entonces otro momento hay un momentito de luz y fíjense era muy grande y luego alzaron la vista y observaron que la vista era muy grande al entrar al sepulcro interesante si tuviéramos que comparar todas las historias en el otra historia donde solamente está María Magdalena María Magdalena no entra al sepulcro ese es el evangelio de Juan aquí si entran al sepulcro esto es símbolo de la muerte entraron a la muerte no puede haber vida si no hay muerte la gente que quiera tener la experiencia de la resurrección tiene que entrar a la muerte no puede haber no puedes tener estas cosas tan grandiosas si no hay muerte y muerte bueno en el sentido físico nadie se escapa de la muerte eso es parte de la vida yo gracias a Dios que Adolfo ya me tiene mi tumba ya en su funeraria maldita la hora en que Adolfo nos contó de su funeraria que como nos ha hecho reír esas funerarias Adolfo la próxima es ahora hay que construir casas porque porque se muere la gente porque a lo mejor no tiene pan no tiene comida fíjense que decía un este obispo que le decían el obispo el obispo este el obispo rojo era el obispo que le decían cuando yo doy de comer cuando les doy pan a los pobres todo el mundo me dice que soy un santo pero cuando yo les pregunto que porque son pobres me llaman de comunista o sea en el Halder Kammer este señor lindísimo muy amigo de nuestro otro hombre otro obispo que vamos a ir a visitar en Brasil de un claretiano este Pedro Don Pedro Casaldáliga entonces la idea la idea es entrar al sepulcro es entrar a la muerte es aniquilar todas tus ideas preconcebidas en un punto de vista teológico tus ideas que aniquilar tu imagen que tienes de Dios y no es fácil aniquilar las idolatrías que hemos hecho de Dios tienes que aniquilar esa imagen del Dios de la muerte del Dios que castiga del Dios que no se que hace del Dios que te va a matar aniquílala 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 y entra en este proceso para que Dios vuelva a ser Dios esta comunidad representada en María Magdalena entra a la tumba y al entrar a la tumba tiene que desconectarse de toda la idea que le habían hecho o que le habían enseñado acerca de Dios y vamos a ver que pasa en la tumba no es fácil entrar a la tumba no es fácil pero es la única manera de encontrar verdad como Juan porque Juan es divino porque el discípulo amado solo se inclina ve no entra y cree pero llega Pedro pum se va hasta adentro vio esto vio el otro y después salió y se fue otra vez tú dices bueno ese es Pedro Pedro en toda su gloria y su esplendor en cambio llega la doña María Magdalena se queda allí se inclina no entra ve y se le aparece el ángel pero porque ya había entrado en su proceso hay muchas maneras de entrar a la tumba hay maneras de entrar físicamente y hay maneras de aniquilar tus deseos de poder tus deseos de tener a un Dios desfigurado de una idolatría entonces ustedes creen que necesitamos entrar a la tumba a la idea que hemos hecho de Dios también a Dios lo hemos manipulado lo hemos nos lo han hecho creer de esta manera de este y es tiempo de aniquilar esta si este Dios que te han enseñado no te da vida no te hace sentir que eres hijo que eres hija de Dios no te da posibilidades de que vivas una vida digna hay que aniquilarle porque ese no es el Dios de esta comunidad no es el ay Jesús bendito bueno vamos a terminar el pasaje porque no nos entraron misterio 1500 el hijo de la Magdalena llega a Nueva York así como el dicho entonces llegó entraron entraron y fíjense lo que encontraron entraron a la tumba uno que pensaría que van a encontrar en una tumba al muerto pero oh sorpresa a quien encuentran vieron a un joven vestido con un hábito blanco sentado a la derecha y quedaron sorprendidas se encuentran con la presencia divina el joven se acuerdan del joven que había intentado seguir a Jesús pero con una sola sábana y que lo agarraron y él corrió desnudo ahora ya ese representaba la comunidad que estaba muerta la comunidad muerta por el imperio ahora la comunidad ha encontrado vida el joven está vestido símbolo de la presencia de Dios símbolo de 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 la divinidad y este todo es para describirte que la muerte no tiene el último sentido y les dijo no tengan miedo ustedes buscan a Jesús Nazareno el crucificado no está aquí ha resucitado y ya revelado la identidad de Jesús en el evangelio identidad que había estado oculta hasta este momento ahora toda la gente que quiere entrar a la tumba tiene que descubrir que el crucificado es el resucitado el resucitado es el crucificado si no la gente si la gente no entiende que Dios está con los crucificados no van a poder entender al Dios resucitado para el evangelio de Marcos es imperativo que la gente asocie los despreciados los marginados y que en esos símbolos de desprecio de olvido descubran al Dios que está detrás de las vidas descubran a este Dios que ahora está este resucitado y luego fíjense lo que les dice miren el lugar donde lo habían puesto vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro vayan es un mandato divino es este y a quien especialmente a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea allí lo verán como él les ha dicho otra vez el evangelio comienza termina donde había comenzado es necesario que la comunidad se desplace a la Galilea del margen a la Galilea de los gentiles a la Galilea donde todavía está la gente en sombras de muerte y anuncien que el Dios de Jesús verdaderamente es un Dios de vida y dice ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas si fuera de sí y de puro miedo no dijeron nada a nadie allí Marcos terminó su historia la termina con este suspenso y posiblemente represente a la comunidad que le va a costar trabajo que le va a costar trabajo estar descubriendo como el crucificado es el resucitado y esta es la verdad absoluta de nuestra fe así que vayamos otra vez a nuestras Galileas a nuestras periferias y anunciemos que el poder de Dios es más grande que la muerte bueno